Esta pregunta fue por Twitter, dice... Si pudieran tener un superpoder y no sería volar, ¿cuál sería? Leer la mente, yo quisiera leer la mente. Es que volar era mi prioridad, era mi prioridad. Sí, por eso dijo que volar, ¿no? Es que leer la mente también es tan buena, pero... Leer la mente también. Te la prestas. Leer la mente. Bueno, los dos quieren leer la mente. Muy bien. ¿Cuántos hijos tendrían y cómo se llamarían? Tres. Luis, a uno. Fernando, a otro. Huerta, a otro. No, me gusta mucho el nombre de Luis Fernando, a uno. Yo creo que Andrés me gusta mucho también. Y Andrea me gusta mucho. Silisa, no me gusta. Sin golpear a nadie aquí. Sí. Sí. ¿Quieres salir? Sí. Le pondría a Santiago. Ángale Santiago, estoy pelado. Dice Daniela Corona, ¿le gustaron los osos que les dieron en el aeropuerto? ¿Los qué? Osos. De hecho, sí. De hecho, en el carro. Sí. Ahí con él. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Es que pues no teníamos almohada. Ah, ok, ok. Sí, sí tenía. Pero, qué freado. Ah. Preguntó otra chica, dice, si están en una isla desierta y tienen una lancha, donde solo cabe uno. Si no se van, mueren de hambre. ¿Qué hacen? Que se vayan. ¿Quién se va? O sea, ¿quién se va? ¿Y quién se queda? Ambos sabemos que me iría yo. No, yo creo que dejaría. Es que mira, sí se va el Carlitos. Pero yo estoy, yo estoy muy, o sea, yo estoy seguro que tendría la capacidad de sobrevivir. Así que. Yo también. O de hacer otra lancha. O bueno, me podría ir yo y tú. Yo sobrevivo. Soy ingeniero ahí. He visto muchas series. Ah, ok. Veo los. Las series. Estoy viéndolos. No, y vi también la película que está en la del Nauhan. Que feo. Wilson. Pregunta la misma chica, dice, si una tostada cae siempre de... ¿Por qué preguntó eso, no? A ver, a ver, está buena la pregunta. Dice, si una tostada cae siempre del lado untado y un gato cae siempre sobre sus patas, ¿qué pasaría si atamos la tostada en la espalda del gato y lo tiramos de un quinto piso? Ok. Pues me lo repito. ¿Te puedes repitar? Por favor. Una ensalada de gato. Una ensalada de gato. El gato volador. El gato volador. O sea, ¿el gato cómo lo va a tirar? Dice, si una tostada cae... ¿Es un gato o es un gato del carro? Dice, si una tostada cae siempre del lado untado y un gato cae siempre sobre sus patas, ¿qué pasaría si atamos las tostadas en la espalda del gato y lo tiramos de un quinto piso? Ah, ya lo entendí. Ok. Sí, pero no sé. Pues obviamente lo mismo era el gato que es para él. Pero es que si te pones al gato... Si le va a tener una tostada... Digo... Digo que el gato está detrás, ¿no? Y la tostada se quiebra. Pero yo no la tostada está detrás de la espalda. Por eso, pero si el gato cae se quiebra, ¿no? No, no, porque mira... En la espalda. No se quiebra. No se quiebra. No, porque cae en el chicle. Porque cae con las patas y la espalda amortigua. Que no... Bueno, siguiente pregunta. Dice Rebeca que si les mandan saludos... Tengo el número de maestro de física, les mando marcar. Quiero saber esto. Pasan al gato. Dice Rebeca que si le pueden mandar saludos. Hola Rebeca. Rebeca, nos mandamos un fuerte abrazo y besos. Y también la Paola Leal. Te amo Paola Leal. Paola Leal, yo también. Te amo. Oh Dios. Dice Carla Michele. Este... ¿Cuándo piensan regresar a Monterrey? De hecho, vamos a tener ahí un... Un... Junio. Un evento ahí en la Arena Monterrey por junio. Por ahí por esas fechas de junio. Y pues... Por junio. Viste Michelle Robles. Eh... ¿Cuál es su fecha favorita del año? Pues el día... Ese día novedal. Sí. El año. No, la verdad... Navidad. Halloween. Es en serio. Es en serio. Iba a decir un comentario pero iba a sonar muy grosera. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Iba a decir y te pones una máscara o algo así. Fueras estar o así. A ver, estaba platicando ahorita con las chavas allá afuera y me dejaron unas preguntas. Dice Lupita que para cuándo hay convivencia en Guadalajara. Mayo. De hecho, en mayo pues vamos a volver y ahí vamos a tener un... Una presentación también que les vamos a estar diciendo ahí por las redes sociales. Dice Aura. Ah, bueno, ya. Que cuándo sacan su disco. Dice Jenny que se tienen mascotas. Y yo pensé que yo fui la grosera. No, yo no. Era de mi hermana. Se ahogó. Se ahogó. ¿Y tú no? ¿Y no les gustan las mascotas? Me encantan los perros. Me encantan los pus. ¿Los pus? Me hubieran dicho y me traía a Hannah. ¿Tienes un pus? Sí. Neta. Para la otra me avisan con tiempo y me lo traen. Ok. Pregunta Jenny que si se acuerdan de Budita. Sí. Sí, es el perro de su perra. Es mujer. Es blanco. Está cruzado. Entra. Oh, Dios. Está cruzado. No me acuerdo. Es peludito. Está cruzado. Así. Así como así. Mirando barrio que... Dice Arely, son los animales favoritos. Me gustan el pato y el perro. En serio. Me gustan los perros. Me gustan los perros. Me gustan los perros. Me gustan los perros. Los que no muerden. Los pugs. Los pugs. Los pugs. Los pugs muerden. Tampoco se muerden así. Es que muerden todos. Sí, todos muerden pero... Es como que me das un perro que no muerda. No más. No más. No. No, 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 no sé, ese señor en 10 años. Ok. Iris dijo que cuáles son sus gustos culposos. Pasteleta de H. Con cajeta. Qué rico. Sí, seguro. Burro percherón en Hermosillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón. Es como un saco. Vamos, la verdad, nena, pero gigantes de este tema. En Hermosillo. Es un burro así, vamos, grande y es... Nermosillo, está mejor carne. No, y pues a mí me encanta comer burro percherón y... Se me hizo agua la boca, ¿sabes? Está buenísimo. Yo tengo una pregunta. Este... ¿Cuál es su mayor miedo o a qué le tienen pavor? Las arañas y las víboras. O sea, no es de que les tenga pavor si hasta hayan agarrado una víbora y... Ay, no. No, no, no. Pero si lo encuentro así de que, ah, van por ahí. Yo creo que una de mis razones es miedo, a lo mejor está raro, pero es... Perder una extremidad. Ah, sí. La mano, un brazo. Y la hace así como de... Perdón, una mano, un pie. Cabeza. Una mano, un dedo. Pero no. Es extremidad. Bueno, sí, por ejemplo. Es que puedes perder el brazo. No, ok, exacto. La cabeza. Sí, por favor. La cabeza. Pero ¿cómo vas a sobrevivir sin la cabeza? Sí. 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 Ok, ok. Y yo así. Por favor. Dios. Bueno, esas fueron todas las preguntas, pero yo no me puedo quedar con las ganas del Chubby Bunny. Ok. Entonces vamos a hacer el Chubby Bunny y después yo sé que quieren cantar. Pero en lugar de decir Chubby Bunny, vamos a decir pregúntale a Jessy. Va. ¿Sabes si meterte uno y decir pregúntale a Jessy? Claro, claro. Y luego meterte otro y decir pregúntale a Jessy. Oigan, pero no tienen un bote de basura porque... A ver, empiezo. A ver, tú primero. No, es que no. Todos. Primero, primero. Solo. Ah, pero yo tengo un idea para empiezo a lo meter así. Pregúntale a Jessy. No, no. Pregúntale. Pregúntale a Jessy. Yessy. Pregúntale a Jessy. Pregúntale a Jessy. Pregúntale a Jessy. No, yo me espero. Pregúntale a Jessy. No, 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 no. Pregúntale a Jessy. Me han cambiado el nombre. Pregúntalo a Jessy. Pregúntalo a Jessy. Pregúntalo a Jessy. ¿Qué pasó? Pregúntalo a Jessy. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios con fe. Me encantó. Ya voy. ¿Qué dijiste? No puedes comer. No puedes comer todo. Voy a llorar. Pregúntale a Jessy. Pregúntale a Jessy. Oh Dios. No puedo. Pregúntale a Jessy. ¿Otra vez o qué? Pregúntale a Jessy. No hay con chocolate. No, peño, peño, peño. Si, sí. Te voy a poner una comida para ganar. ¿Qué hubo más tarde? No, no, no. No, no, no. No, no, no. De los de todos tu mierda, toma. No lo voy a escupir. Toma. Ay, Dios. Creo que esto fue un fracaso. Perdedores. Ay, esto me da miedo. Has ganado los bombones que están aquí. Era esta, era esta. No, creo que quiera bombones de un buen rato yo. Ya sé. ¿Qué les parece si tocan un rato y yo los escucho? Perfecto, pero vamos a cantar con los bombones. Yo ojalá canté con dos bombones. Quiere cantar con bombones. Corazones, ellos son Luca y esto es Domingo en la Mañana. Corazones. 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 Vaso... Yo... 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 Todo es aquí Tengo los pasos Una mañana Te quiero escuchar Con su voz Una mañana Una mañana Estaba torturado en la boca Seguirá en este invierno Para que no se quede No queda algo por ti Que vamos a ir viviendo Que pudiste ahora en tu sueño Que ha morido Que pudiste ahora en tu vida Que has sido el único que está Ahora en tu sueños No queda algo por ti No queda algo por ti Que ha morido Que no todo lo que está aquí En tu sueños Cada mañana Que te lo escuchar Lluce voz La mañana La mañana La mañana Es preciosa En el rey 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 Y yo prefiero estar aquí, en los casos, en la banana, en la banana, en la banana. Corazones, esto es a escondidas. Si no sabías que te quería, y con mi socorro respondías, dime cuál fue tu intención, de esa nominación. Cuando decías que te marchabas, era porque siempre no te esperaba, no tuviste compasión. Me pisaste el corazón, nunca entendí tu indecisión, ni porque siempre fui tu segunda opción. Y si me contestabas cada noche fría, solo irás escondidas. En busca de consuelo, porque siempre fui tu vela encendida. Y cuando te veía, para amanecer, no solo irás escondidas. Porque tu corazón le pertenece a alguien, y nunca serás mío. El diseases de la granja, no solo irás escondidas. Y cuándo le puse a alguien, y es que si me contesi, no solo irás escondidas. Y en busca de consuelo, si me contestabas cada noche fría, nos sentimientos aislamas. Para ni nada, ni tu decisión, para que sigo en Dios, no soy yo, 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 no soy yo. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. No soy yo, no soy yo, no soy yo. No soy yo, no soy yo, no soy yo. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Gracias.